¿Qué es el fondo de la zona de rezago? Y el último es un fondo emprende, en total son 940 millones de pesos que están disponibles para estas 7 comunas y lo otro particular que hemos hecho con el gobierno regional es que hemos destinado una cantidad equitativa de cubos para cada comuna, de esa forma vamos a lograr equidad, lo que de alguna u otra manera es el espíritu en la zona de rezago. Así que hoy día estamos en la comuna de los sauces dando pie a una capacitación que queremos entregar y que estamos entregando a todos los UDEL que son el brazo articulado, CERCOTEC por supuesto en las comunas y que nos ayudan o que les ayudan a todos los emprendedores y empresarios a postular a estos recursos. Así que estamos felices, hay una muy buena convocatoria y esperamos que recibamos pronto hartas postulaciones para hacer la mejor selección posible y la forma más transparente que CERCOTEC siempre lo ha hecho. Agradecemos nuevamente al alcalde que nos ha facilitado como dueño de casa, por parte de nuestro gobernador regional nos invita a que vayamos a los territorios a llevar la información, a dar a conocer cada uno de los programas que se están ejecutando en esta ocasión con CERCOTEC, bajar la información a los territorios, como dice nuestro gobernador regional, emparejar entre la cancha, entre lo rural y lo urbano. Así que tenemos una muy buena convocación de los distintos profesionales de las siete comunas de la zona de Arrasago entre los Andes de Nahuelbuta para llevar la información a sus territorios y a sus usuarios. Sí, bueno, hoy día este es una charla, un taller de difusión de la convocatoria de CERCOTEC, ¿cierto? Con el GORE, el gobierno regional de la Huescanía, a través de su gobernador, don Luciano Rivas, quien a través de las zonas de rezago, de la cual los sauces es parte de estas comunas de rezago, en donde se lanza este concurso de CERCOTEC en las líneas de Capital Semilla Emprende, el Crece y el Crece Resolución Sanitaria. El día de hoy estamos haciendo difusión de estas tres líneas de financiamiento para que los emprendedores y la empresa, los empresarios de la Comuna de los Sauces, se entusiasmen en postular y hacer postulaciones en estas tres líneas, en donde pueden, obviamente, potenciar y fortalecer todo su emprendimiento y poder llevarla a un paso más allá. Sabemos que hoy día el emprendimiento y la situación muchas veces no está muy bien, pero a través de estos programas, donde los empresarios, las personas que tienen algún emprendimiento, pueden desarrollar y fortalecer diferentes rubros, porque mencionar que esta convocatoria es multirubro, o sea, pueden ser del rubro de la gastronomía, del sector rural, ¿cierto? Cualquier emprendimiento que las personas estén desarrollando, hoy día pueden, a través de su idea de negocio, pueden concretar todos sus sueños. Señalar que hoy día hemos venido a la Comuna de los Sauces a promover la postulación de los empresarios y emprendedores a las tres líneas que abrió el gobierno regional a través de Cercotec, para que postulen a los proyectos y los recursos destinados a la zona de rezago, donde los Sauces es una de las comunas integrantes de la zona de rezago, y a través de estos proyectos, que son el Crece, el Capital Semilla y Crece Resolución Sanitaria, se espera apoyar a los microempresarios de la comuna para que mejoren sus condiciones, mejoren su competitividad y atiendan de mejor forma a los clientes de los Sauces y alrededores. ¿Qué se pretende con estos recursos que el gobernador regional, don Luciano Rivas, dispuso en forma específica para las comunas de Nahuelbuta y los Andes, y de la zona de rezago de Mayeco? Se espera que estos recursos lleguen a buen destino, que los emprendedores y emprendedoras postulen. También la asistencia fue bastante buena, con mucha participación, y eso nos motiva, obviamente, a seguir difundiendo, y también nos da la tranquilidad que desde la comuna de los Sauces van a haber muchos proyectos que se van a postular. ¿Qué es lo importante de estos concursos que se abrieron ahora y que cierran el 17 de agosto a las 3 de la tarde? Que los recursos están disponibles para la comuna. Son 13 cupos para emprendedores que tienen una idea de proyecto o que quieren formalizar su negocio, es decir, empezar a tributar en primera categoría. Son 9 proyectos para aquellos empresarios que ya están tributando en primera categoría y quieren mejorar su negocio desde el punto de vista de la infraestructura, de la mercadería, de la maquinaria, para brindar un mejor servicio a la comunidad, y 3 proyectos para resolución sanitaria. ¿Qué significa eso? Que el emprendedor tiene su negocio establecido, pero que necesita mejorar las condiciones sanitarias para dar un mejor servicio, ya sea por una ampliación, ya sea para actualizar la resolución sanitaria, o bien para decirle a la comunidad que cumple todos los requisitos para que sus productos lleguen al destino a todo el país. Así que es importante que los empresarios, los microempresarios, los emprendedores y emprendedoras de los AUCE postulen, bajen las bases, las lean cuidadosamente y se atrevan a presentar sus ideas de proyecto para que avancemos y progresemos como comuna y como región del Araucanía. Gracias.